Fue el mismo coronel Elidio Espinosa quien confirmó su primer día de trabajo en nuestra ciudad, sin ninguna función específica. Según resaltó, tras una reunión con el jefe de la tercera de Irterpol, se definirá sus funciones, pero desde ya aseguró que lo verán en las calles. Todavía no, he conversado telefónicamente con el general minutos antes de venir acá, pero me voy a entrevistar posterior a esta ceremonia y a la de la plaza de armas de la municipalidad. Donde el general dispone, donde el general disponga. Yo soy un hombre de uniforme, donde él disponga estaré presto a apoyarlo. Aparte que es un compañero de promoción que necesita el apoyo en esta ciudad. Detalló, solicitará trabajar con los agentes que lo acompañaron en el desempeño, cuando éste se encontraba a cargo del Escuadrón de Emergencia Centro de la de Bincry y la de Bincry Norte, trabajo con el cual ganó el respaldo de la población. Primero tengo que conversar con el señor general y ver si voy a unidad operativa, definitivamente esos hombres tendrán que volver a estar bajo mi comando por el resultado que ustedes ya conocen. No hay que entrar a un unidad operativa para trabajar, sobre todo en este tema que es el que más domina a uno. A quien no le gusta estar ni hablar, pero yo soy disciplinado, respeto yo la decisión que el señor general lo tome. Así también mostró su satisfacción por la forma como se viene llevando el juicio en su contra, esto en referencia a la actuación de los testigos de los presuntos asesinatos bajo su orden, cuales registraron una serie de contradicciones. Se está abriendo el túnel y yo he dicho siempre que la verdad está en el expediente y que quienes nos han acusado tienen que probar y ahí están las manifestaciones de sus pruebas. Lo demás, esperemos la parte final que llegue para decir misión cumplida. Estas declaraciones las otorgó tras recibir la condecoración de la Municipalidad del Centro Poblado El Milagro. Respecto al regreso de Espinoza a Quispe, el burgo maestre de la ciudad también se pronunció. Claro, por su buena y fructífera labor al frente del comando de la Policía Nacional de Perú en la lucha contra la delincuencia. Y justo coincide dándole la bienvenida también, teniendo en cuenta que a partir de hoy toma nuevamente el mando a nivel policial acá en La Libertad. Y El Milagro lo ve con alegría, con agradecimiento por la labor desarrollada y porque hay todo un compromiso de querer nuevamente trabajar con él en forma coordinada para combatir la delincuencia.